Chicos, hola, soy Claudia Paz, junto con mi hermana Andrea. Hemos visto las fotos de sus trabajos, los que la profesora Leda nos ha pasado. Hemos visto que han hecho cosas maravillosas con los amigos de la colina en base a los cuentos del reader. Los felicitamos, están hermosos. De hecho, vamos a publicar sus trabajos en nuestra fanpage de los hermanos Paz para que otros niños se sientan motivados por el entusiasmo de ustedes al haber comprendido nuestras historias y al haber hecho trabajos tan preciosos. Una felicitación de parte de los hermanos Paz para los niños de tercer grado del Colegio Magister y felicidades también a la profesora por impulsar la comprensión lectora y el amor a los libros a todos los niños.